¿Quieres aprender a hacer lasañas en masa o con plantillas de empanadillas? Bien fácil. Íbaro, ¿pero qué es esa loquera? Eso es una loquera, Íbaro. Viendo a ver, no es tanta loquera porque las plantillas de empanadillas y la masa de pasta se hacen más o menos con los mismos ingredientes, porque no estamos tan locos. Hervimos las plantillas, eso es lo primero. No se pegan porque se ponen como babositos. Ustedes saben cuando ustedes hierven la pasta de lasaña que se pone como mojadita. Pues así las echamos a hervir y bien importante, mantenerla húmeda. Si puede echarle un poquito de agua por encima, le echa un poquito de agua. Echamos en un molde de horno un poquito de salsa marinada, ponemos las plantillas y encima le echamos la carne a nuestra preferencia, que en esta ocasión yo estoy utilizando pollo, pollito, guisadito, que este pollo es especial para las empanadillas, porque quiero darle ese toque empanadilloso. Tú sabes que este mes es empanadilla full. En diciembre fueron pasteles y ahora en enero son empanadillas. Sabe literalmente igual que una masa de lasaña. No tenía masa de lasaña, tenía masa de empanadilla, así que me puse a inventar y esto quedó, mi gente. Demasiado de rico. Pones una masa de dos plantillas de empanadilla, pollo y queso, y hacemos lo mismo arriba. El orden del pollo, el queso y la salsa, puedes variarlo en las capas. No importa porque eso se fusiona y queda igual. O sea que no tienen un orden específico. Echamos pollito, mira, por ejemplo aquí voy a echarle el pollo y encima le echo la salsa para que ustedes vean al final que queda igual. Eso sí, arriba yo siempre pongo la plantilla, el pollo, el pollo y encima el queso. Arribita no es muy necesario echarle salsa. Tú le puedes echar salsa si tú quieres ajiva. Esta todavía es la del medio. Yo hice más o menos como tres capas, pero salen hasta cuatro capas. Tú puedes hacer las que tú quieras. El mismo proceso. Después que tengas las capas hechas, lo demás es un cuento. Mira, este quesito es queso mozzarella. El mismo que yo utilizo para la pizza. Y nada, arriba, bien importante, pollo, salsa y queso. Pero arriba no le eches tanto queso para que la fusión de la salsa y todo eso se haga que se vea más lindo. Lo vamos a meter al horno por 20 a 25 minutos, 350 grados o hasta que el queso se vea de esta forma que yo les voy a enseñar ahora porque después se te puede quemar. Así. Miren cómo queda eso. Cuando tú ves el queso así, ya está listo porque todos los ingredientes están calientitos. Es cuestión de tú sabes. Cuando salga del horno le echamos cebollines para decorar y también le da saborcito porque cada pedacito tiene su cebollín. Y su cilantro, miren eso, mi gente, Dios mío, qué cosa más rica. Y queda a otro nivel. Nada que envidiarle a una lasaña de las tradicionales. Pero esta es a mi estilo, así que espero que les haya gustado. Síganme en Instagram, en Facebook y YouTube como El Jibaro Moderno. Y por favor, si les gustó este video, compártanlo con todas sus amistades en los grupos, por los inbox. Y nada, mi gente, será hasta el próximo invento. Vamos a ver qué me invento con empanadilla mañana. Ay, papá.